Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno y ahora sí, está en comunicación con nosotros Emily Basigalupo Repeto. Ella nació en 1949 en la ciudad de Buenos Aires, pero está radicada en Uruguay. La habíamos presentado al principio del programa, es psicóloga social, acompaña a muchas mujeres privadas de su libertad y también a personas con HIV y concurre a talleres literarios y nos presenta en esta oportunidad, por eso es que su hija se comunicó con nosotros muy amablemente, para presentar su primer novela llamada El Silencio. Bienvenida a Citas de Radio Emily, mi nombre es Ángeles Sanz. Buenas tardes Ángeles y para toda tu audiencia les mando un abrazo grande y además les quiero agradecer una cosa, que me estoy conectando de vuelta con mi tierra y me emociona muchísimo, eso se los quiero decir. Bueno, muchísimas gracias, para nosotros también es muy linda esta nota, muy sentida, la verdad que, bueno, ¿por qué no empezamos por el principio y nos contás por qué El Silencio? El Silencio se da porque hay un mando sobre el genocidio armenio, esta es una novela histórica, pero es novela, lo que quiero aclarar es que es una novela, pero que es una novela basada absolutamente en hechos y en todos los testimonios son reales, o sea, y cuando fui leyendo los testimonios que pasaban de lo que pasó en Armenia, me fue entrando como el grito espantoso de por qué había un silencio sobre este genocidio y de tantos otros genocidios sabemos tanto más. Y me di cuenta de una cosita que me parece que es muy sencilla y es cuando hay mucha lectura y hay muchas cosas escritas y muy bien escritas sobre la historia armenia y sobre este genocidio, pero hay pocas novelas y la novela lo que pone es cara a la historia, les pone caras, les pone sentimientos, les pone lo que realmente sintieron, ¿no? Bueno, y por eso creo que la escribí, como un grito de rebelión ante el silencio. Ahora, Emily, ¿qué te une a vos con la cultura armenia? Mira, yo no tengo sangre armenia por ningún lado, simplemente tengo una hija que se casó con un armenio y tengo una consuera que quiero mucho y que además respeto mucho, es una gran historiadora, y de alguna manera cuando empezaron a hablar del genocidio armenio dije, bah, a mí me faltó una materia. Me siento, no sé, siento que he leído mucho en mi vida y era un capítulo que me faltaba y ahí, por supuesto, me entró la curiosidad espantosa y me puse a investigar y nace la novela. Hola, Emily, ¿cómo estás? Soy Elisa Pairano, te saludo. ¿Cómo estás, Elisa? Vos sabés que esto que acabas de decir, a mí me falta una materia, creo que es una frase que se puede universalizar para toda la gente que algo escuchó pero en realidad no sabe bien qué pasó. ¿Querés contarle a la gente que por ahí empezó a prestar atención a este tema con la efeméride de abril pero en realidad no sabe bien qué es el genocidio armenio? El genocidio armenio creo que está bastante claro porque como todas las cosas son muy complejas en las historias, o sea, se conjuga la historia, se conjuntan las culturas, todo es una combinación que se da en un determinado momento. Pero bueno, el genocidio es realmente, creo que en el genocidio armenio una de las causas que creo que fue el silencio, una de las causas, creo que fue un goteo previo al 24 de abril. El genocidio fue en las minorías absolutas de los pueblos que estaban muy lejos de Constantinopla y que muchas veces se ignoraba lo que estaba pasando en el interior. Y fue como muy un goteo espantoso y sangriento previo porque los genocidios se preparan, los poderes se preparan, se filtran de una forma de víbora de arriba para hacia abajo provocando las divisiones. Y eso fue lo que hicieron los turcos. Ahora, Emily, esto es algo que, si bien es historia y como decís, el pueblo armenio tiene una historia muy profunda y muy, hablábamos al principio del programa, como muy sufrida, es algo que en la actualidad también lo siguen como padeciendo, ¿no? Lo siguen padeciendo porque el mundo sigue bastante en silencio. O sea, en este momento están pasando cosas en Armenia bastante complejas porque son como, parecen tan lejos. Si ahora nos parecen lejos que tenemos todas las informaciones que tenemos, imagínense en aquella época. Entonces, a veces las distancias no nos hacen ver las otras realidades. Pero ese silencio, además, a mí lo que me parece es que los silencios cuando se producen a veces en historias así, se padecen durante generaciones. O sea, no es solo lo que le pasó al bisabuelo. Eso se transmite. Se transmite en gestos, en silencios, en cultura. Es muy difícil. Entonces, hasta que no haya un reconocimiento, creo que va a haber un dolor profundo en esta cultura y no me parece que sea justo. Ahora, Emily, ¿ese reconocimiento, cómo te parece que tiene que empezar o de dónde tiene que venir? ¿Quién tiene que hacer ese reconocimiento? ¿Te parece que puede empezar por los armenios? Creo que ese reconocimiento ellos están luchando, pero que les falta como, a ver, voy a decir una cosa que es horrible, pero como la propaganda popular de este genocidio. Viste que todos los genocidios tienen, a través de la novela, de la historia, de los diarios, del poder, tienen de alguna manera una popularidad para que llegue. Y eso es a través de la literatura, por ejemplo. No sé cuántas novelas históricas hay sobre este concilio, pero la verdad que cuando lo escribí era tratando de que no llegara solamente al pueblo armenio, era para que no llegara a todos. Porque ignorar los genocidios en la historia también es un poco ignorar las cosas que pasan, los dolores que pasan, lo que puede provocar, y cómo se filtra el poder. Que eso sí es hasta el día de hoy. Emily, acá Sofía te saluda. Sí, hola Sofía. ¿Cómo fue el proceso ese de darle voz a los protagonistas, a pesar de que es una ficción? Pero, ¿qué sentiste vos como creadora y autora al sentir que les podías dar voz a esos protagonistas? Mira, creo que sí hay un problema creativo de imaginación. Yo voy a confesar una cosa. A mí los personajes se me presentan y se me presentaron. Y yo no lo escribía así, de golpe. Tardé como dos años en escribirlo. Pero podía interrumpir y volvían ellos y me sentaban y me hablaban. Fue como, leyendo la historia, me entraban todas esas imágenes y todos esos horrores que pasaron. Desde un palacio con esclavas armeñas o con musclores armeños. Entonces, cuando lo lean, se van a dar cuenta cómo se filtra. Cómo se filtra la política, cómo se filtra los diplomáticos. Las buenas intenciones de los franceses en ese momento para defender una causa que, claro, ellos estaban en otra porque empezaba una guerra. Entonces, también se abandonó. Cómo a veces los... Y creo que el 24, exactamente el 24, fue como la explosión. Fue cuando se sacó la careta del gobierno turco. Pero que en realidad había empezado mucho más. Emily y... Entonces, es también como un... Perdón, perdón. Sí, no, no, sí. No, no, seguí, seguí, Sofía. Sí, sí. Te escucho encantada. No me dejes hablar mucho. No, no, no. Es que nos encanta escucharte acá atentamente. Un poco en línea con lo que traía Sofía. Me pregunto cómo quedaste en el después, ¿no? De escribir este tipo de novela. ¿Cómo arrancaste y qué generó este proceso en vos? ¿Qué me generó? Me está generando todo lo que me está generando. O sea, yo también este libro, me lo regalaron mis hijos. Yo no lo pensaba ni publicar. Me lo regalaron para un cumpleaños y ahí empezó a nacer. Y después vino la pandemia. Y como todos quedó encerradito. Y ahora vuelve a nacer. Entonces para mí es como un nuevo nacimiento. Y lo estoy como entregando al mundo. Creo que lo siento por primera vez. Y ahora que lo voy a hacer en la feria del libro, en mi propia tierra, me trae una emoción muy profunda. Adoro el Uruguay. Creo que si me preguntan nacionalidad, soy rioplatense. Tengo cuatro hijos maravillosos. Tengo unos amigos increíbles. Me ha dado muchísimo el Uruguay. Pero me doy cuenta que donde nacés, la sangre es muy fuerte. Entonces volver y presentarlo en la feria del libro, y hoy hablar con ustedes, todo me emociona. Ahora pienso, mientras que hablabas, ¿no? Nombraste a tu consuegra. Y digo, ¿cómo habrán sido esas conversaciones, no? En las que para alguna, por ahí, para... Pienso, así, con la creatividad, vos me entenderás, de que por ahí alguien necesita hablar. Justamente se llamaba El silencio, tu libro. Y ella empezó por ahí a contarte un montón de cosas que rompieron ese silencio. Y vos lo supiste recibir, ¿no? ¿Cómo fue esa comunicación? Fue increíble, porque además, una historiadora, yo me di cuenta que es una persona muy, a ver, precisa y científica con los hechos. O sea, un historiador no puede inventar un hecho, ni puede ponerle cara a un hecho. El hecho es este. Pero dijo una cosa que a mí me impresionó mucho, y que lo voy a decir en la feria del libro, que me enseñó mucho. Es, yo investigo y mis hechos son absolutamente reales, pero tengo que dejar puertas abiertas para que otros investiguen. Y creo que ahí me abrió una puerta. Dije, está perfecto. Escribo historia, pero pongo mis personajes y su fuerza y su sangre. Porque yo creo que la sangre, cuando una persona habla y dice y siente, transmite la historia de una manera distinta. Se encarna en la persona. Bueno, eso es lo que quería hacer. Hay que hablar. Emilia, ¿hay que hablar para sanar? A ver. En el final de mi libro hay varios silencios. Está el silencio que tenemos que darle el grito frente a la injusticia. Pero hay un silencio interior que me parece que es lo que nos ayuda a ser. Y creo que ser es muy importante. Y no es nada fácil. Porque si yo no estoy siendo, difícil que vaya a ser para los demás. Entonces, me parece que, bueno, que hay silencios y silencios. Que hay un silencio que tiene muy buena prensa, que sigue y sigue el interior, pero hay otro silencio en el que hay que actuar. Y que hay que romperlo. Eso creo que cada uno lo define según su propio ser o su propia esencia. ¿Cuándo y cómo y dónde? ¿Qué tengo que hacer? Emilia, ¿y crees que ese silencio es una manera de proteger? O sea, ¿que el hombre acude a ese silencio como una manera de no decir o de protegerse? Yo muchas veces creo que, claro, ahí estamos hablando de un silencio personal del ser. Yo acá estoy hablando de un silencio sobre la historia. Y a mí me parece que es una mirada que no se puede permitir. Pero que desde el punto, claro, que la visión de Turquía es otra totalmente distinta. Entonces, es cuando se conjugan dos miradas y hay alguien que, espero que venga alguien, y en el intermedio haga una cosa intermedia para que... Porque el pueblo turco no tiene nada que ver con esto. Esto es lo que lo quiero aclarar. El pueblo turco, si no sabe, no puede, no puede, no sabe. No están en los libros de historias. Esto no pasó. Entonces, nadie puede rebelarse ante lo que no pasa y ante lo que no se sabe. Entonces, es muy difícil. Entonces, no hay un juicio sobre eso. Pero sí hay un silencio que no permite que el otro elija si esto pasó o no. Entonces, a mí los silencios que sacan libertad no me parecen buenos. Sí, y además, bueno, habiendo un pueblo atrás de esto, como una historia de un montón de generaciones. Exactamente. Exactamente. Y entonces, es muy difícil romper con ese silencio. No porque no hagan el esfuerzo de hacerlo. Es porque el otro lado no quiere escuchar. Emili, fuera del aire estábamos hablando sobre cómo se tejía el poder. Y por ahí, digo, se llega a este silencio por un montón de actitudes individuales que a la larga suman un estilo, ¿no? ¿Querés contarnos o decir esto que mencionaste de cómo se tejía el poder? Yo, el poder se teje de una forma, hay distintos poderes, ¿no? Pero hay un poder que yo quiero resaltar. Por supuesto que está el poder histórico, que es el que yo acabo de decir, que no lo quiero repetir. Pero es esa víbora que va como entrando para dividirnos. Entonces, va entrando del poder de arriba y llega al poder de abajo y entonces, vos sos así, yo soy así, yo soy así, vos sos así. Y empieza con las religiones, con los intereses económicos, con un montón de conjunto de cosas que hacen que nos dividamos. Pero eso es un poder manejado. Pero está el otro poder, ¿no? Está el poder bueno también, ¿no? El poder que adquiere todo lo contrario a eso. Pero cómo se da, nunca imponiéndose. Siempre de una forma natural. Por eso yo hablaba que el poder cotidiano que tenemos todos y cada uno de nosotros es el que tenemos que revisar. Con nuestros hijos, con nuestras relaciones, cómo miramos, cómo queremos imponer. ¿Oímos? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos al otro? ¿O estamos pensando con lo que le vamos a contestar? El bullying, por ejemplo, en los colegios, son formas chiquitas de poder cotidiano, pero que si se permiten, se agrandan. Entonces, claro, sí creo que en el cotidiano tenemos un heroísmo personal, cada uno, que tenemos que enfrentar. Y es con preguntas. Emily, ¿y dónde quedaron ahora esos personajes, no? ¿Dónde quedan los personajes cuando la novela se termina? Ay, qué amorosa, qué pregunta. Entonces, es que recién hoy, hacía mucho tiempo que yo no leía de vuelta mi libro, y hoy, porque me voy a la feria del libro, porque todo lo empecé a releer, y los extraño. Pasan cosas rarísimas con los personajes. ¿Hay algún personaje? Que a mí me admira, porque no me cae bien. Pero, no le tengo la simpatía. Hay algunos, admiración. Otros, me enamoré. Y otros, de repente, que son, de repente somos nosotros, por eso no me gustan tanto. Que todos mis personajes en esta novela viven un proceso para encontrarse y preguntar quiénes son. Qué bueno, y un poco la... Son procesos. La invitación de... No son filosóficos. La invitación de leer el libro, ¿un poco es esa? ¿Es preguntarnos quiénes somos? Creo que eso atraviesa el libro a través de los personajes. Y ustedes van a descubrir cómo van cambiando. O sea, eso de quién soy, esa pregunta filosófica, maravillosa. pero no es la que nos hacemos todos los días. Porque vamos siendo. Y el análisis es sobre lo que estamos siendo y eligiendo. Y yo creo que es lo que hacen mis personajes. Van siendo lo que van pudiendo y eligiendo lo que van pudiendo. Pero se les va abriendo como caminos. Qué bárbaro. Y es así. Y creo que así es la vida. Totalmente. Emily, sabemos que tenés algo para leernos, pero antes de eso, ¿cuándo presentás el libro? ¿Cómo es la invitación? Para todos los que nos oyen. El libro lo presento en la feria del libro el jueves a las seis de la tarde. Jueves a las seis de la tarde. El jueves a las seis de la tarde. Para todos aquellos que estén y que me encantaría abrazarlos a todos. Qué lindo. Y para conseguir el libro, ¿cómo se puede hacer? ¿Ya está en las librerías? No. Para conseguir el libro se puede conseguir. En la asociación armenia, en este momento, en Pilar, en un lugar que se llama La Aldea, y va a ser en la feria del libro. Eso es por ahora. Espectacular. Me encantaría que, por supuesto, a alguna editorial argentina le gustara el libro y me ayudaran a publicarla para allá. Bueno, nunca se sabe, así que vamos por eso. Sí, vamos por eso y que sea la vida misma que la que disponga. Bueno, nosotros acá, las chicas de citas de radio, somos muy lectoras, así que sin duda lo vamos a leer y después te escribimos a ver. Después coméntemelo, aunque sea por mail, me diría. Por supuesto. Bueno, antes de despedirnos y de agradecerte, tenías algo para leer, ¿no? Sí. Yo lo que quería, hay una partecita que es muy cortita, pero hay un chiquito que está en un momento muy especial y está frente a su maestro, un momento muy doloroso, y el chiquito no entiende por qué la palabra vida a este maestro le da tanta importancia. Y este maestro le contesta, todos nacemos semillas, encerramos el primer potencial de ser. Algunos pueden ser flores breves, otros árboles gigantescos, otros árboles espinosos, pero todos tienen un sentido para transformar el mundo, no importa ni su tamaño ni su riqueza, solo importa cumplir con el mandato de ser, porque con ello, sin quererlo, ayudamos a otros a encontrar el camino y todos lo necesitamos y todos podemos ser individualmente. Ese es el final. Bueno, en silencio, va ahí haciéndole honor a tu novela, te despedimos y agradecemos por esta tan linda nota en citas de radio. Si te gustó esta conversación, compartila.